El día de ayer, en la noche, la Federación Peruana de Fútbol sacó este comunicado en el que cambiaba las bases de la Liga 1 Betts. Algo que ya se sabía que iba a pasar, porque el día viernes el señor Lozano tuvo una entrevista, un publicherry en RPP, en el que le preguntaban qué había pasado con esta asamblea de bases y si es que se iba a cambiar algo por el estilo. Y Lozano dijo que sí, que se había cambiado las bases, pero que en el transcurso de los días ya se encargaría la Liga de ser la que anunciara los cambios de estas mismas. Y ayer se cambió estas y pues estos son los puntos más importantes a tener en cuenta. En sí, los puntos que les importa más a Alianza Lima son cuatro y que tienen que ver directamente con el tema de la transmisión de 11-90, que va ligado con el partido que se va a jugar el sábado. Recordemos que la fecha que viene, que se juega sábado y domingo, Binacional, Melgar y Alianza juegan de local. Tres equipos que pues están en el aire y siguen todavía con la disputa en el tema de los derechos con la Federación Peruana de Fútbol. Ayer, Cusco FC jugó su partido contra Alianza Atlético de Suyana y este fue transmitido por 11-90, lo que nos hace entender de que pues Cusco FC dijo y se ha unido a los demás equipos que van a ser tomados en cuenta por 11-90 para sus transmisiones de partidos. Dejando así a cuatro equipos solos, Alianza Binacional, Melgar y Cienciano. Cienciano ya sufre una reprogramación, pues Binacional, Melgar y Alianza de... Es que ya no pueden no jugar. Yo te preguntarás por qué. Pues por ese cambio de bases que tú estás viendo acá arriba. Hay cuatro puntos específicos que nos interesan en este tema y te los voy a detallar. El primero es que si los clubes, para empezar, si Alianza el sábado en la noche no acepta que 11-90 pase y que el partido no se transmita por este, ¿qué es lo que va a suceder? El partido va a ser reprogramado. Va a ser reprogramado en una cancha neutral y sin público de por medio. O sea, ahí Alianza ya está perdiendo taquilla. Punto número uno. El partido en cancha neutral sin taquilla se va a transmitir, sí o sí, quiera o no quiera, por 11-90. Punto número dos. Punto número tres. Los gastos que genere que se alquile esa cancha neutral, que se mantenga la estadía del equipo rival, que se le pague al broadcaster de por medio para que pueda transmitir el partido. Y todo lo demás va a correr por gasto de Alianza-Lima. Y es que se niega a jugar el sábado. Ese es el punto número tres. Y el punto número cuatro. En caso sea reincidente y el siguiente partido de local se niega a hacer exactamente lo mismo, pues hay un apartado en donde la Federación Peruana de Fútbol, para ser más precisos en el artículo 11 y 13 del reglamento de justicia, tiene como sanciones quita de puntos, cierre del estadio, pérdida de licencia, y por último el descenso. O sea, Lozano ha cambiado las bases para agarrar así en los huérfanos, en los cuatro equipos. Es decir, ¿a dónde vas? Ya no vas a hacer nada más. Te quedas acá. Te quedas acá. Eso ha puesto contra las cuerdas Alianza-Lima. O sea, Alianza ya no puede darse el lujo de ya no transmitir el partido, perdón, de ya no presentarse a jugar. O de verse en el extremo de que la Federación reprograme dicho partido. Para empezar, no se debería ya, o sea, Alianza ya no debería jugar al tema de la reprogramación, porque lo vengo diciendo desde el domingo que habría en vivo luego del partido. O sea, Alianza ya no puede darse el lujo de jugar cada 15 días, hermano. Estamos ahorita a 20 días del sorteo de la Copa Libertadores. 20 días que se van a pasar volando. El 5 de abril empieza la fase de grupos de la Copa Libertadores. O sea, estamos hablando de exactamente 1, 2, 3, 4 semanas. 4 semanas en las que Alianza debería jugar como mínimo 3 o 4 partidos. Si se llega a reprogramar la fecha 1 y 2 en fecha FIFA. Tenemos que tener rodaje, hermano. Dicho Salas en declaraciones luego del partido contra UTC, fue muy claro y fue muy... ...tácito. En decir, pues a veces el equipo no se está encontrando por la falta de partidos. Y tiene razón, hermano. Van 3 meses del año y solamente hemos jugado 3 partidos por puntos. Cada 15 días. No podemos seguir así, Cholito. No podemos seguir así. No podemos. Afecta en lo deportivo y ahora te va a afectar en lo económico. Porque así te niegues a que 11.90 no entra a tu estadio. Te vas a joder porque te lo van a reprogramar en cancha neutral. Y 11.90 sí va a transmitir ese partido. Vas a perder taquilla porque va a ser sin público. Vas a perder dinero porque vas a tener que pagar estadía del equipo rival, los días que se quede hasta la reprogramación del mismo. Vas a pagarle al broadcaster por toda la producción que tenga que hacer de por medio. Vas a tener que pagar el alquiler del estadio. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dejas de percibir dinero y encima vas a perder todavía más. Y ya. Y si eres reincidente, pues... Quita de puntos, pérdida de licencia, te van a cerrar el estadio y por último, chafa con pollo y te vas al descenso. Ya no se puede, hermano. No sé si todavía sigue hablando de un conflicto interno entre la gente del Fondo Blanqueazul para serles sinceros. No sé si todavía lo sigue habiendo. Consulté hoy día y me dijeron que no había nada nuevo. Hay uno de los miembros del Fondo Blanqueazul que tiene a un diablito en la espalda diciéndole ya recién con el consorcio, recién con el consorcio. Vámonos con 11.90. Hay otro lado en el que está diciendo aguanta tu coche, hermano. Momentito. Espérate, no te vayas. Hay arrugas de por medio. Lo que yo creo que Alianza Lima debería hacer y plantearse muy bien es que este tema ya se está riendo muchísimo por lo legal en cuanto a estas arrugas que está teniendo la Federación Parana de Fútbol por el tema del... del tema de rubiar y que no hay contrato con 11.90, etc, 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 etc por medio. Pues debería hablar con el consorcio y decirle a ver, Casal, vamos a hacer una huevada. Yo, lamentablemente, yo no puedo seguir perjudicándome en lo deportivo así que voy a jugar. Voy a dejar que 11.90 me transmita los partidos. Pero mientras tanto vamos en paralelo con el tema legal. Porque de alguna u otra manera Lozano va a tener que caer con ese tema. Ya te devuelvo y repito no hay nadie que camine tanto tiempo en el fango sin resbalarse. Es imposible. Lozano va a tener que caer. El problema es que ¿cuándo va a caer? Y como tú no sabes cuándo va a caer no te puedes dar el lujo de esperar a que ese cuándo pase en algún momento de la vida y de la historia. No se puede dar ese lujo. Entonces deberían sentarse con el consorcio y lo mismo que te estoy diciendo ahorita cuñado, mira este problema está por medio. La federación ya nos puso la soga en el cuello ya nos agarró de los huérfanos a los cuatro equipos que estamos jodiendo y jodiendo ya regalamos un wall cover hermano ya regalamos un wall cover no podemos regalar otro wall cover desahuevate ya salgo tú también por el amor de Dios pero ya no voy a o sea no voy a pecar de pesimista en tratar de decirte que la batalla está perdida porque vuelvo y repito Lozano en algún momento va a caer nadie puede caminar tanto tiempo en el barro sin no resbalarse nadie el problema es que ese cuando no tiene fecha no tiene hora y no tiene lugar ese es el gran problema Alianza tiene que jugar el fin de semana y hoy día me han dicho de que Alianza va a jugar el fin de semana la decisión no quiero decir que si está tomada ciencia cierta porque a veces uno dice puede decir que si esté tomada pero falta miércoles jueves y viernes para que llegue el partido y sobre todo porque con los antecedentes ya de fechas anteriores en las que la reprogramación se ha dado en la madrugada del día anterior a que se juegue el mismo partido pues no podría confirmarla al 100% pero de que a día de hoy ahorita mismo van a jugar van a jugar y ese partido va a ir por 11-90 por DirecTV y por la Liga 1 Max habrá que esperar cómo se mueva todo en miércoles jueves y viernes y ver qué es lo que suceda pero habrá que de momento es eso ahora tú me dirás hoy la cláusula de preferencia hoy qué pasó hoy el consorcio no se va a mover no va a hacer nada pues habrán negociaciones de por medio hermano habrán negociaciones de por medio quizás bueno repito Alianza ya regaló un wall cover la primera fecha regalamos regalamos un wall cover la primera fecha para apoyar este movimiento para apoyar este blindaje para apoyar que estemos todos juntos pero que se vaya la U que se vaya Bois debilitó se ha ido Cusco el consorcio ya está pasando los partidos de Muni de la U de Manucci y del mismo Bois y en el aire se han quedado Melgar Cienciano Binacional y Alianza la fecha que viene juegan de esos 4 3 juegan de local pueden ver si comparamos un ratito con la gente de Melgar yo no creo que Melgar se siga dando el lujo de que le reprogramen el partido tiene está sin entrenador cero puntos en la tabla y cero goles ¿tú crees que Melgar pensando en lo deportivo se va a dar el lujo de que le reprogramen otro partido? habiéndole ya reprogramado uno y teniendo cerca la copa libertadores con cero puntos en la tabla y cero goles de por medio sin técnico lo dudo mucho lo dudo mucho muchísimo voy a repito lo que en esa llamada de 30 minutos que estuve en el que me comenzaron a decir una que otra cosa pues el partido del sábado se va a jugar por 11.90 Alianza lo va a jugar y el tema legal lo va a tener en paralelo para ver qué es lo que sucede pero ya no ya no ya hasta el comando técnico está molesto que ya no quiere seguir con esta misma zoncera de por medio ya no y ya no tan cerca una competición tan importante como es para nosotros la copa libertadores y por la cual se han esforzado por Terá García a Andrade a Zabac a Cueva o sea imagínate a Chicho hoy día en su asiento diciendo a ver hermano sigo sin encontrar mi medio campo ya llegó Cuevita probablemente no lo puedo usar el primer partido probablemente si lo voy a usar el segundo pero ¿se jugará el segundo? ¿cómo voy a llegar a la libertad ahora ese hermano? si no puedo hacer ejercicios de simulación en los partidos tratando de idear o maquinar algo para libertadores si juego cada 15 días y en eso cada 15 días se me puede trastocar un jugador y me termina cagando lo que tengo planeado por esa semana hay que pensar en macro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.